La verdad no me lo esperaba ya que todas estaban muy hermosas Y fue una experiencia muy linda Todo comenzó cuando me llamó el Club Deportivo Juventud Unida Al principio no quería, pero digo bueno, pruebo Y me acostulé, salí electa el sábado 22 Y ahora representé al pueblo Y pude lograr que la corona quede acá después de varios años Y ahora muy contenta, no me lo esperaba Ya que estaban todas hermosas En compañía de tu familia, tus amigas Sí, están todos acá, muy felices también Bueno, ¿te gusta esto de modelaje, este tipo de cosas? Sí, me encanta Al principio digo, no, no es lo mío Pero como que después probé y dije, sí, me encanta, ya está Sabés que se vienen un montón de cosas, un montón de compromisos Obviamente dispuesta a todo lo que se viene Sí, a representar de la mejor manera al pueblo Miren, felicitaciones Muchísimas gracias Milagro, ¿cómo recibiste esto? Teniendo en cuenta que primero tuviste que pasar con amigas de aquí del pueblo Y después con otras chicas de toda la zona Y es una experiencia bastante diferente Porque es más larga, más difícil La entrevista fue muy difícil Que era lo que más miedo le tenía Pero ya pasó, ya está No me tenía fe tampoco ¿Viste a poner a Villa de Boyoro en lo más alto? Justamente en las... Después de tantos años Se quedó la corona en la sexagésima edición De la fiesta provincial del trigo Y en las bodas de diamantes